¿Estás conmigo? Entonces, antes de que alguien te diga que tú podías sanar un enfermo, nunca pensaste que tú ibas a poder sanar un enfermo. ¿Estás conmigo? Si toda tu vida has pensado que el cielo está allá arriba y el infierno allá abajo, entonces vas a tener que operar en un ambiente que es diferente al cielo. Pero si yo comienzo a entender que Jesús vino para traer el cielo acá abajo, que Él mismo es el reino de Dios, y que Él lo llenó todo con Su presencia, entonces la realidad del cielo no va a estar muy lejos. Y yo puedo tocar y puedo penetrar esa realidad. Porque Jesús lo hizo accesible para mí. La Biblia dice que nosotros estamos sentados con Él en lugares celestiales. Ahora, esto es una verdad que junto con toda otra verdad tiene que ser completada, llegar a un cumplimiento. Jesús murió por cada persona en la tierra. Él pagó por todos los pecados. Y a pesar de todo eso, no todos los que están en la tierra están salvos. Entonces, el hecho de que hay una absoluta verdad en Cristo no significa que automáticamente ya está esa verdad en nuestras vidas. Y lo mismo sucede cuando decimos que estamos sentados en lugares celestiales. Esa posición es una posición de gobierno. Es una posición de autoridad. Es una posición de paz. Es una posición de poder. Es una posición del reino. Pero usted no llega allí automáticamente por decir, Jesús, Jesús, ven a mi corazón. Cada parte de nuestro ser tiene que estar posicionada en lugares celestiales. ¿Aleluya? ¿Aleluya? Entonces, vamos a entender esta mañana que hay lugares celestiales y también hay lugares de demonios. O lugares infernales. O lugares infernales. Yo uso esta palabra infernales porque no conozco otra mejor palabra. Usted le puede llamar lugares de oscuridad. Lugares en el infierno. Como usted quiera llamarle. Lo que quiero enfatizar es que hay un lugar, un reino de Dios donde hay diferentes lugares y así mismo hay un lugar del diablo donde hay diferentes lugares. Ayer dijimos que en Jesús tenemos una realidad de dos caras. La primera es Jesús en mí y la segunda es yo en Él. En el cristianismo hoy en día la mayoría de la gente opera en Jesús en mí pero pocos operan en yo en Jesús. Una cosa es Jesús viniendo a mi corazón y otra cosa es mi espíritu penetrando todo lo que Él es. Entonces, Dios nos quiere sentar en lugares celestiales y cada parte de mi ser tiene que estar posicionada en Él. La forma como yo pienso tiene que ser la forma como Él piensa. La forma como yo siento tiene que ser como Él siente. La forma como yo reacciono tiene que ser como Él reacciona. Y esto no va a suceder porque yo lea mucha escritura o porque yo me leo un montón de libros de todos estos grandes hombres de Dios. Esto tiene que suceder en la realidad de tu espíritu. Y tú tienes que poder posicionarte en lugares celestiales. Ahora, el día de ayer dijimos una gran verdad. La religión es pasiva. La religión siempre está esperando por una realidad externa a tu problema. Una resolución que venga del hombre. Yo tengo que esperar que el pastor ore por mí. Yo tengo que esperar que el profeta me profetice. Yo tengo que ir a la cruzada para poder ser sanado. Y yo estoy esperando que un hombre externo haga lo que yo necesito.